Miren señorita, acá por favor coge ese mediecito y me pone ahí en la rocola Azucena, a la que canta Simón, en la B5, si está, ay chica, en la B5, B5. Música El año nuevo pasado, cuando sonó el cañonazo, yo te fui a dar un abrazo y me dejaste plantado. El año nuevo pasado, cuando sonó el cañonazo, yo te fui a dar un abrazo y me dejaste plantado. Tú te jugaste con mis sentimientos, lo que me decías era puro cuento, pero no pensaba que yo te quería, que por tu cariño yo daba la vida. Ay Azucena linda, yo te estoy recordando En estas navidades, tu amor me está marcando Ay Azucena linda, como te estoy queriendo Por falta de tus besos, yo ya me estoy muriendo El año nuevo pasado, cuando sonó el cañón Yo te voy a dar un abrazo y me dejaste plantado El año nuevo pasado, cuando sonó el cañón Yo te voy a dar un abrazo y me dejaste plantado Tú te jugabas con mis sentimientos, lo que me decía será puro cuento Pero no pensaste que yo te quería, que por tu cariño yo daba la vida Ay Azucena linda, yo te estoy recordando En estas navidades, tu amor me está matando Ay Azucena linda, como te estoy queriendo Por falta de tus besos, yo ya me estoy muriendo Ay Azucena linda, yo te estoy recordando En estas navidades, tu amor me está matando Ay Azucena linda, como te estoy queriendo Por falta de tus besos, yo ya me estoy muriendo Ay Azucena linda, que sabroso está eso Mire mija, hágame el favor, vuélvamelo a poner Me deste Irgúrlo a poner T 사람이 y me enamoré Y tú me enamoré Meτόje Teñor, ¿tú me enamoré L robe, mejor Arras Ch El chino Son E Se